Hola, persona bonita, buenos días, mi nombre es Marco y continuamos con esto de la forma de la felicidad, nos vamos aproximando al final en dos días ya te daré el elemento final, pero hoy te quiero hablar de algo que es muy, muy, muy importante que es la coherencia, ¿vale? He puesto aquí un C al cubo porque la coherencia implica tres cosas fundamentales Primero, que hagas, o sea, que actúes de acuerdo o en armonía con lo que piensas y lo que sientas Si consigues seguir esta, digamos, esta línea de armonía entre lo que haces, lo que piensas y sientas estás viviendo en coherencia Y si vives en coherencia, seguro te aproximarás mucho más de la felicidad ¿Vale? Piénsalo un poco ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan un poco más de coherencia? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu relación con tu pareja? ¿Con tus hijos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que puedes hacer hoy mismo para vivir con más coherencia? Y eso es todo lo que te quería decir hoy Un gran abrazo, cuídate mucho y que tengas una vida llena de coherencia Lo que te va a llevar a la felicidad ¿Ok? Muchas gracias por estar ahí Si te gusta, pues comparte con tus amigos, con tu familia Dale a like y suscríbete al canal Hay más cositas por ahí Venga, un gran abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!